Lucas capítulo 8 versículo 40 al 5 6 Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Se arrojó a los pies de Jesús y le suplicó que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes se agolpaban sobre él. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía hemorragia, sin que nadie pudiera sanarla. Había gastado todo lo que tenía en médico. Ella se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado? Preguntó Jesús. Jesús, como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, respondió Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies, en presencia de toda la gente. Contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús dijo, No tengas miedo, Jairo. Nada más cree y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Santiago, y también el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando muy afligidos por ella. Niña, dejen de llorar, dijo Jesús. No está muerta, sino dormida. Entonces, ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y dijo, Niña, levántate. Ella recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó a darle de comer. Los padres se quedaron atónitos. Pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido.